Pero, Piro, ¿puedes controlarlo? ¿Por qué? Yo lo controlo a usted, porque yo soy más autoridad que usted. Esto es parte de un registro que se viralizó rápidamente en redes sociales. La reacción del diputado comunista Hugo Gutiérrez, tras ser fiscalizado por una patrulla de la Policía Marítima en Iquique, comuna que está en cuarentena. ¿Qué es su gran identidad, por favor? ¿Y su permiso temporal? El hecho ocurrió la tarde del sábado en el estacionamiento público del Parque Costero Cabancha, lugar donde el diputado asegura que detuvo su auto para tomar una fotografía. Hubo un control a una persona que se encontraba estacionada en un estacionamiento público, el cual fue controlado, producto que estaba por un horario de cuarentena, y resultó ser que esta persona era el diputado al cual se menciona. Al interior del vehículo, Gutiérrez estaba acompañado por su familia, tras participar de actividades en su distrito. Como se ve en el video, y tras mostrar su credencial parlamentaria, el diputado se negó a completar la fiscalización con el registro de sus datos. Yo soy la autoridad pública acá, en consecuencia yo tengo un fuero parlamentario, o sea que estoy cansado de decirlo en todos lados. En conversación con Tele3, el parlamentario cuestionó la forma en que fue fiscalizado. Lo que yo me siento en ese momento es agredido. Me siento de verdad acosado de manera indebida. Gutiérrez además reafirmó que se siente más autoridad que los funcionarios que lo fiscalizaron. Yo me siento más autoridad, sí me siento más autoridad. ¿Sabe por qué? Porque a mí me eligió el pueblo. Me eligieron los ciudadanos para representarles sus intereses. A través de un comunicado, la Armada de Chile aseguró que el procedimiento se ajustó a la normativa, y que presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Iquique. El ministro de Defensa respaldó el accionar de los funcionarios navales. Yo respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada. No solo lo respaldo, fueron tan diferentes que pudiendo haber fiscalizado a la familia que estaba en el vehículo, no lo hicieron. Ante este hecho, diputados de Chile Vamos anunciaron que llevarán a Hugo Gutiérrez a la Comisión de Ética de la Cámara Baja. Aquí lo que vemos es un diputado que se cree al margen de la ley, que no duda en amenazar, en abusar de su poder para sacar una ventaja personal y de su familia. Y como todo hecho delicado que involucra un parlamentario, hay dos versiones. Y por lo tanto, seremos muy cuidadosos en clarificar exactamente todo lo que rodea en estos hechos. Y la pregunta que queda por sentada, ¿el fuero que tienen los parlamentarios los eximen de este tipo de fiscalizaciones? Desde el gobierno, la respuesta fue enfática. Todas las autoridades debemos someternos al control como cualquier ciudadano, y nadie puede arrogarse una autoridad que no tiene. Nueva polémica que involucra al diputado Hugo Gutiérrez, quien además enfrenta una causa en el Tribunal Constitucional, tras el requerimiento de destitución que presentaron diputados de Chile Vamos en enero pasado en su contra, por presuntamente incitar a la alteración del orden público en medio del estallido social.